Lola, me han dicho que lo mejor para que no muerdas las paredes cuando me voy de casa y te dejo sola es que te ponga un bozal, así que te he comprado uno. ¡Ah, qué interesante! Espera un momento. Vale. Toma, átate las manos a la espalda. Me han dicho que es lo mejor para que dejes de morderte las uñas. Bueno, vale. Probamos. Muy bien. Pues... tampoco es para tanto. Ok. Vuelvo dentro de un rato y me cuentas. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor. He estado más nervioso y estresado porque no sentía que tuviera libertad. ¿Y entonces qué has aprendido? El bozal.